¡Suscríbete al canal! La final entre Liverpool y Real Madrid se disputó esta tarde pero previamente al partido, Dua Lipa deleitó a los espectadores con un increíble show, cantando sus temas más populares, por supuesto los memes se hicieron presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toque Sports, arroba Toque Sports, 26 de mayo de 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!